El salón es el corazón de nuestra casa, por eso es tan importante crear ambientes que nos hacen sentir bien, a gusto, es decir, espacios con encanto. Hola, buenas tardes a todos, soy Uribe Benedict, bienvenidos al canal. Nuestro viaje por el mundo del interiorismo sigue. No podemos parar de convertir este planeta en un lugar más bello. ¿Y cómo lo hago? Pues convertiendo ruinas en hogares de lujo. Y vosotros sois mi testigo. Así que os doy la bienvenida a todos y os comento que hoy os voy a presentar salones con encanto. Porque el salón probablemente es el lugar más importante de nuestras casas. Es donde nos reunimos con invitados, familia, amigos. Es donde nos relajamos. Y yo, por mi parte, los primeros proyectos de interiorismo que he realizado en Florida, he diseñado salones con mucha gracia, con mucho encanto, con mucho color. Pero también, por ejemplo, en azul y blanco, que son tonos muy básicos, colores pastel, que consiguen a que nos relajemos. Y aparte, el blanco amplía visualmente el espacio. Pero todo esto os lo voy a contar ya en este vídeo. Por lo cual, si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, con mucho gusto, estoy en Instagram. Me podéis mandar un mensaje. Pero no os entretengo más. Entramos ya en salones con mucho encanto. Los colores blanco y azul, por más básico que nos parezcan, cuando se mezcla y se combina con tejidos naturales o con muebles de color muy claro, el salón se convierte en un lugar muy especial. Porque esos dos colores tan básicos nos ayudan a relajarnos. Y de paso, crear un ambiente muy veraniego, con mucho encanto. Son colores perfectos, por ejemplo, para la tapicería del sofá, para las cortinas o el blanco puro para las paredes, por ejemplo. Y hablando del color blanco, lo hemos visto en las cocinas. El blanco, sin duda, es el mejor color para cualquier cocina de lujo. A ver qué os parecen estos espacios. ¡Gracias! 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 Y para los aficionados a lugares con un poco más de color o con obras de arte coloridos, ¿por qué no dar un toque de color al salón? Y hablando de obras de arte, lo hemos visto en los comedores, una obra de arte puede crear un ambiente realmente fascinante, espectacular. Y los colores, cuando se mezclan bien, también pueden crear una atmósfera como muy divertido, pero muy acogedor y hogareño a la vez. Y en estos salones os lo demuestro, que los colores están para disfrutarlos y para aplicarlos a los salones, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Pero no a todo el mundo le gustan los colores muy fuertes o, por ejemplo, poco color como el azul celeste y el blanco. Lo hemos visto aquí, comedores de estilo contemporáneo, a veces es un buen momento para bajar un poco el nivel de colores. Y el estilo contemporáneo es perfecto porque consiste en muy pocos objetos decorativos y en poco color gris perla. Marón muy clarito, por ejemplo, blanco roto es una combinación ideal para crear un ambiente, un almuerzo un poco más relajante. A ver qué os parecen estos espacios, sobre todo con tejidos naturales, la tapicería. Eso es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!